Hace tiempo que no sé de ti Ni que has ido de tu vida Si encontraste la salida Por la que quisiste huir Hace tiempo que no sé de ti De tus sueños, de tus risas Si tu perro ve no sigue ahí Si se escapa todavía Pero no es que no quieras saber Solamente es que me duele comprender Que el tiempo pasa, la vida avanza Y que todo cambia Quiero creer que tú solamente Quedaste en un pausa Que no he aceptado Que vi en tus cuentos Ya no me encuentro Y que en las fiestas Ya cada quien baila por su cuenta Que el reloj nunca se paró Cuando me dijiste adiós Solamente corre en otra dirección Hace tiempo no sabes de mí Ni que has ido de mi vida No te miento, soy feliz Aunque faltas cada día Hace tiempo no sabes de mí De mis sueños, de mis risas Y mi perro lejos sigue ahí Molestando a las suicidas Pero no es que no quieras saber La verdad es que me oculto porque sé Que el tiempo pasa Que el tiempo pasa, la vida avanza Y que todo cambia Quiero que pienses Que solamente he quedado en un pausa Que no he aceptado Que ahí en mis cuentos Ya no te encuentro Y que en las fiestas Ya cada quien baila por su cuenta Que el reloj nunca se paró Cuando me dijiste adiós Solamente corre en otra dirección Que el reloj nunca se paró Cuando me dijiste adiós Solamente nuestro tiempo terminó